Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez el calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de las mariposas los colores se creen Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Por amor, por amor, por amor, por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor Gracias